Volvemos con más ABC Rural Este bloque es presentado por Abasto Norte Y queremos seguir compartiendo con ustedes todas las alternativas que se llevaron a cabo en el VIII Simposio de KGE en Alto Paraná porque tuvo muchas repercusiones y queremos compartirlas con ustedes Durante el último simposio del KGE realizado en Ciudad del Este estuvieron representantes del sector productivo y empresarial Un punto fundamental dentro de lo que es la producción tiene que ver con el precio justo atendiendo a que actualmente se está pagando 8.750 guaraníes el kilo de hoja de la variedad e irete Si es orgánica, 11.000 guaraníes y aquellas que están dentro de la producción certificada 12.000 guaraníes Precios interesantes, pero que tienen que ver con la falta de producto Sobre el punto conversamos con la empresaria Margarita Duarte Nosotros estamos trabajando con pequeños productores que tienen fincas de hasta 5 hectáreas Entonces lo que hacemos con ellos es un largo seguimiento enseñarles desde A a la Z cómo tienen que hacer sus actas, cómo se tienen que organizar porque así ellos pueden recibir una certificación de comercio justo ¿Qué hace eso? Que la empresa le paga un precio razonable, un precio justo y luego de cierto tiempo cuando la empresa vende todas esas hojas a Europa, por ejemplo entonces el cliente le paga una prima adicional Esa prima adicional viene directo del cliente hasta la cuenta bancaria de los productores De acuerdo a lo señalado por la señora Duarte la prima que reciben los productores asociados a la producción certificada es de 15% por encima del precio que la empresa le paga Explicó que nuestro país necesita urgentemente aumentar su área de producción debido a que hay otros países que ya lo están haciendo y si nos dormimos nos pasarán por encima, dijo Pero ¿cuántas hectáreas más se necesitan? Nosotros siempre necesitamos mil hectáreas para poder tener una fábrica con capacidad máxima produciendo Estamos muy lejos todavía pero seguimos trabajando porque están los grandes acá, Coca-Cola, Cargill y ya hay este día que se produce a nivel de laboratorio, sin hojas así que tenemos que tener mucho cuidado con eso Obviamente que la competencia está ahí, no la vamos a poder evitar pero el consumidor lo que quiere es productos sanos, saludables, orgánicos y si pueden ayudar al pequeño productor, mejor Yo quiero dar el mensaje a los productores de que la stevia no es un cuco es un producto, es una plantita como cualquier otra y le puede dar muy buenos ingresos no se van a ser millonarios, no le prometemos eso pero le va a dar muy buenos ingresos tres veces al año y a todas las autoridades que por favor tomen conciencia de la importancia de este rubro para el país Posteriormente conversamos con el mexicano Jorge Pérez directivo de una empresa en Estados Unidos y que habló durante el simposio sobre cómo está aumentando el consumo del KGE en el país del norte Le consultamos, ¿qué tipo de KGE es el que el mercado está buscando? Lo que se tiene que hacer para utilizar la hoja de stevia aquí en Paraguay es en verdad ver variedades que tengan alto contenido de rebaudiócido variedades que con su extracción pueden llegar al 95% de pureza No hay mucha restricción en otros países es creo que la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos los que tienen un mínimo de pureza del 95% pero hay otros extractos que se pueden vender en grandes mercados como toda Latinoamérica, en México tampoco hay restricciones Entonces para la venta de Estados Unidos Paraguay lo que tiene que hacer es ver variedades de hojas, variedades de alto contenido de rebaudiócido A y para poder hacer la extracción aquí también en Paraguay y eso les va a ayudar notablemente El señor Pérez aclaró que si Paraguay logra el certificado de origen del KGE será muy importante pero a esto debe sumarle la pureza del producto pues si no tiene el 95% del rebaudiócido A que es el dulzor que piden las industrias es difícil entrar a competir a la consulta de qué es lo que está comprando su empresa el mismo respondió Nosotros importamos lo que es el extracto puro y nosotros hacemos mezclas tenemos el endulzante para mesa tenemos endulzantes líquidos tenemos los saborizantes para agua tenemos té a base de stevia tenemos de todo nosotros compraríamos de fábrica el extracto puro de stevia y nosotros generamos en la compañía tenemos alrededor de 120 productos diferentes a base de stevia Finalmente conversamos con la señora Marta Venegas representante de área de turismo en México y que explicó el motivo de su presencia en el simposio del KGE Hemos venido a compartir la experiencia del modelo exitoso que es la ruta del tequila la ruta del tequila como destino turístico un destino turístico muy emblemático de México en donde hemos logrado asociar a 197 micro, pequeños y medianos empresarios turísticos en ocho municipios de la región Valles en el estado de Jalisco en México y esto bueno pues se ha dado gracias a una suma de esfuerzos suma de voluntades no solamente con los empresarios turísticos sino también con los presidentes municipales la Secretaría de Turismo el Consejo Regulador del Tequila la Fundación José Cuervo y el Banco Interamericano de Desarrollo que ahora sí que con una visión común hemos logrado crear un plan estratégico de desarrollo de los empresarios turísticos y hemos diseñado así un destino turístico llamado ruta del tequila en este sentido bueno venir a compartirles la experiencia de cómo hemos ido desarrollando las comunidades a través del turismo La disertante destacó que Paraguay tiene innumerables atractivos que pueden ser aprovechados pero ¿cómo se puede implementar el mismo sistema? Y la intención es venir a mostrar el modelo pero además compartirles todo desde el diseño de producto creación de producto turístico planes de negocio diagnósticos de elegibilidad para las empresas turísticas que estén listas para el servicio ahora sí profesional y de calidad al turismo pero también que conozcan todas estas buenas prácticas de higiene de calidad de servicio que nosotros fuimos desarrollando durante todo este largo tiempo en la ruta del tequila y poderlo replicar acá en esta zona de Paraguay Este bloque fue presentado por Abasto Norte ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!